hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy toca vídeo de avances bueno ya sabéis que a mí es uno de los vídeos que más 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 me gustan eso sí prepararos porque el vídeo de avances de hoy es larguito porque ya sabéis que he empezado varias labores nuevas y casi casi he intentado ir cogiendo las todo todas un poquito pero bueno en los próximos avances no creo que las pueda coger todas 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 pero yo os iré enseñando de todo lo que vaya avanzando yo os iré o lo iré enseñando todo bueno vamos a empezar con el primer proyecto mirar el primer proyecto es un es un proyecto nuevo que es un proyecto que bueno pues como dije en el vídeo de los nuevos proyectos del 2021 pues era un proyecto que quería empezar y se trata del proyecto de la reina de corazones de old forest mirar os lo voy a poner para que la veáis de qué proyecto se trata mirar se trata de este proyecto es un gráfico que se compra en pdf en la página old forest embroidery y bueno tú lo compras y nada te lo envían al instante a tu correo y es que me encantó me encantó es que es una auténtica preciosidad bueno pues yo ya lo he lo he empezado y bueno de este evidentemente no va a ver foto anterior porque la tela está en blanco iréis viendo fotos de los que ya tenía empezados como este es uno de nuevo inicio en el 2021 pues a ver no he cosido mucho pero mirar cómo lo llevo lo que he cosido lo que he bordado de momento ha sido mirar os lo enseño aquí ha sido esa estrellita y como que la silueta de del gato y la otra la otra estrellita estoy en ello mirar veis todavía me quedan muchas cosas por dentro del gato pero la verdad es que me encanta me encanta cómo está quedando y en esta tela es que me gusta a mí bordar mucho que es una tela una tela lucan ya lo he dicho en varios vídeos esta tela la utilizo yo mucho para para bordar es un count 32 que correspondería en una ida 16 y este lo voy a bordar casi todo con hilos de mc menos un blanco que es xc y un par de metálicos pero todo lo demás es de mc la verdad que me gusta mucho 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 como cómo está quedando y cuando ya empecemos con los tonos rojos y verdes ya va a ser va a ser impresionante bueno pues este es uno ahora vamos a por otro que es un sal que estoy haciendo con unas amigas entre las que está paloma es un sal de la casa little house y bueno me parece una auténtica monería como está quedando mirar este mes tocaba coser bordar toda esta casita y la parte correspondiente a la fenefa mira os voy a poner cómo es la foto del proyecto veis la foto es así y este mes ha tocado bordar esa casita y esta es lo estoy haciendo en una lugana y es una lugana vintage y la verdad que me está que me encanta me encanta como queda lo estoy haciendo íntegramente con hilos xc mirar os lo voy a acercar para que veáis que queda súper bien es una lugana murano que bueno pues que corresponde a una lugana 32 y la lugana 32 pues corresponde a una ida 16 y la verdad que se borda también muy muy bien la verdad es que que es que tampoco os puedo decir porque es que me gusta bordar en todo tipo de telas según para qué proyecto pues pongo una tela o pongo o pongo otra y la verdad es que es que está quedando que está quedando una auténtica monería no me digáis me encantan los los gráficos de esta casa me encantan esto es un gráfico no es un kit compras el gráfico lo recibí en casa impreso y ya está y poneros a bordar vamos a por otro otro que es de la misma casa que yo os he enseñado es este mirar el siguiente proyecto que os voy a enseñar y en el que he avanzado mirar esta es la fotografía del proyecto ya finalizado es de la casa little house como el proyecto anterior y mi avance de este mes ha sido el siguiente y el avance de este proyecto no es mucho porque no es mucho pero bueno hay un pequeño avance mirar he avanzado en la segunda parte yo en el vídeo anterior tenía hecho el árbol este tenía hecho el árbol la farola el pajarito este y la la luna y lo que he hecho este este mes bueno pues parte de esa casita que está en azul precioso y bueno pues como veis esta es la misma tela donde estoy bordando la reina de corazones que esa tela que os digo yo que es una tela lucan y que se borda súper agradecida al bordado y que se borda que se borda fenomenal y este también lo estoy haciendo íntegro con hilos cxc y como podéis observar queda súper bien queda como a mí me como a mí me gusta a mí personalmente me gusta que bueno pues eso que la cruz que haya buena cobertura que la cruz quede bien cubierta y la verdad que es que este proyecto es que es súper súper bonito y muy 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 agradecido porque bordas un poquito y enseguida enseguida ves ves el avance vamos a por el siguiente bueno pues el siguiente es un es otro proyecto nuevo que quería empezar en el 2020 que quería empezar pero en el 2021 y que ya en el 2020 ya quise quise haberlo empezado pero bueno me frené un poco y dije no no lo voy a empezar marina porque tiene muchos proyectos pues ya sabéis pero bueno que ya como he dicho también en otro vídeo yo este año proyecto que me apetezca empezar proyecto que voy a proyecto que voy a empezar bueno y del proyecto que os estoy hablando es este que como veis es un kit de lety y bueno ya sabéis que este es un proyecto muy 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 especial para mí deciros que en este proyecto este proyecto lo tengo en un bastidor que os enseñe un bastidor de sobremesa o de sofá que os enseñe cómo venía su montaje todo es un bastidor de lucas y lo he puesto aquí para probarlo para probar el bastidor porque la verdad es que no lo había probado bueno deciros me encanta me encanta el bastidor como se borda se borda fenomenal me encanta es que me encanta no se mueve para un lado ni para otro bueno fenomenal y ya os hago un pequeñín pequeñín adelante que he comprado otro bastidor que es intercambiable con este que os estoy comentando le quitáis las patas y se las podéis poner a otro bastidor pero bueno tranquilas porque eso en un vídeo de compras que he hecho compras en punto y arte en un vídeo de compras os lo enseño ahora vamos a hablar del del proyecto y mirar no lo voy a sacar del bastidor porque lo tengo muy muy bien muy bien sujeto y voy a ver cómo os enseño el avance que os lo voy a enseñar yo creo que mirar así lo veis fenomenal mirar veis he empezado por arriba a la izquierda mirar es una parte la verdad que llevo muy 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 poquito a ver si a ver si lo puedo acercar bien para que lo veáis mirar veis he avanzado muy poquito porque mirar he empezado veis por esa esquinita y parece que no pero no os podéis hacer una idea la cantidad de confeti que que tiene bueno es que es esa zona es confeti puro digo madre mía empezado por la zona más complicada pero bueno la verdad que estoy súper contenta muy 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 con bordo bueno todos los bordos todos los proyectos los bordos con muchísima ilusión y disfruto de ellos muchísimo pero este todavía con es más especial entonces con no sé como con más sentimiento y la verdad que aunque llevo poquito me está gustando bueno os retiro esto y pasamos al siguiente otro proyecto nuevo que también he empezado y que la verdad es que yo nunca había abordado un proyecto de esta marca con los hilos que trae yo creo que ya estoy dando muchas pistas estoy hablando de un rioli nunca había abordado un rioli nunca había abordado con hilos de de lana y bueno pues este es que era el año propicio para abordar uno de estos kits mirar os estoy hablando de este kit que trae unos colores muy 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 bonitos y vamos a ver mi sensación me encanta cómo queda la lana abordada me encanta abordarla pero yo le pongo una pega la pega es que si te confundes y tienes que deshacer ese trozo de lana no se puede aprovechar porque ya está como desgastada y segundo que a la hora de rematar yo personalmente si remato y empiezo por arriba o sea el empezar la hebra por por arriba cuando no tengo que hacer lazo o rematar por arriba no funciona bien tengo que rematar por detrás y asegurar bien 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 ese remate porque si no la lana al ser acrílica es como si resbalarse como si se convirtiese en una especie de nylon resbaladizo y se y se va el punto entonces bueno me pasó como yo como yo es la primera vez que bordo este tipo de kit bueno pues al principio me pasó eso pero vamos que ya ha solucionado me he dado cuenta que con este tipo de material no se puede hacerlo a lo que yo estoy acostumbrada a hacer que bordar se borda súper bien que el bordado queda fenomenal y que me encanta como queda sí lo que pasa es que yo le pondría esa esa pelita y bueno lo comencé por esta parte pero lo he tenido que parar porque lo empecé y me ilusioné tanto con él que bueno ahora vaya a ver todo lo que hice mirar 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 llevo hecho todo eso mirar os voy a poner el esto para que lo veáis lo que llevo hecho llevo hecha pues bueno pues pues casi toda la casi toda la ventana o sea que hice un buen trozo porque ya os digo que me emociono me emocioné me me gustó tanto la experiencia que ya lo tuve que coger guardarlo y decir bueno ya paro lo voy a dejar para el mes siguiente porque si no no voy a tener avances de los demás y bueno como también me apetecía coser a ver a mí es que me apetece esto es un dilema y ya lo digo porque siempre me apetece cuando me siento me apetece coserlo todo a la vez y claro evidentemente pues no puede ser entonces bueno como en este vi que había avanzado mucho pues éste lo he tenido parado 20 días y ahora ya al mes que viene ya ya lo vuelvo lo vuelvo a coger mirar os lo voy a poner cerquita porque este trozo trae tiene hilos combinados medias cruces cruces completas bueno es una pasada y queda de verdad porque no lo podéis apreciar bien pero es que queda súper súper bien la cruz muy 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 bien mirar queda muy bien colocada y la verdad es que me ha ya os digo me ha sorprendido gratamente bordar con este tipo de con este tipo de lana porque no deja de ser una lana fina y la verdad que me gusta mucho 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 el resultado bueno pasamos a otro proyecto otro proyecto que os voy a enseñar es este mirar mi geden de los búhos no me digáis que no está quedando chulísimo papá búho la vez anterior en el vídeo anterior tenía hecho no tenía acabado esto y por aquí a ver yo lo que he avanzado creo recordar es un poquito de por aquí y luego esta zona de por aquí tenía un trocito de esto amarillo esto lo he acabado todo entero y ya voy por esta zona blanco a esta zona azul y yo creo que es un avance majo lo estoy bordando en una ida 18 íntegro con hilo cxc y bueno esta ida es de amizor a mí me va bien mirar cómo cómo queda yo creo que queda bien y bueno pues la definición está siendo espectacular la verdad que para ser un gben es un gben a ver como yo digo tiene sus zonas de confeti porque tiene sus zonitas de confeti pero bueno tiene no tiene mucho y yo digo que bueno pues que esté un gben de lo fácil es un gben sería haber muy indicado para aquellas personas que les da tanto miedo empezar un gben que tampoco no sé por qué porque el gben y tiene punto lineal ni nudos franceses ni nada simplemente es hacer cruces estar pendiente del símbolo y el color que pertenece al símbolo y ya está pero bueno como no tiene tanto confeti que tiene muchas zonas con el mismo color por eso lo digo que sería un buen gben para principiantes y este es otro proyecto ahora os enseño uno que la verdad no tengo casi casi nada porque lo empecé el otro día pero a ver es que he tenido un pequeño problema con este os dije que lo iba a empezar en una lugana a ver en una lugana lo he empezado pero creo recordar que os dije que no sabía qué lugana era que no sabía si era una 25 o una 28 bueno pues me puse a bordarlo efectivamente era una lugana 25 y es que quedaban las cruces excesivamente grandes para mi gusto y para el proyecto que es entonces después de tener marcada la lugana después de tenerla sobre hilada y preparada que de hecho bordé en ella un trocito cogí la cambié por otra lugana exactamente igual del mismo color pero de un caos más pequeño en lugar de ser de una lugana 25 lo estoy haciendo en una lugana 28 entonces otra vez tuve que marcar la tela sobre hilarla en fin y por eso también nada lo empecé la otra noche mirar os estoy hablando de este proyecto este es un kit que compré en Amisop ya hace bastante bastante tiempo es una copia de Dimension y mirar que bonito es es como si fuera un sampler de costura mirar os digo lo que llevo hecho que ya os digo que nada que empecé la otra noche que tiene que ya sabéis que es un proyecto que tiene muchísimo 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 punto lineal por lo tanto es un proyecto de a muy largo plazo de ir bordándolo muy poquito en poco pero bueno la otra noche bordé esto que para mí es bastante porque tiene ya todo el punto lineal es que está todo entero ay no sé si lo veis bien todo entero cargadito cargadito de punto lineal vamos a por otro otro que también he empezado este mes bueno los cuatro que dije que iba a empezar en el 2021 los he empezado los cuatro y este otro del que os voy a hablar es un proyecto que es un kit es una marca que yo nunca había cosido y bueno lo estoy haciendo lo estamos haciendo en un sal somos las mismas personas junto con Paloma que también lo está haciendo que el sal de Little House que el de las casitas y de las ovejitas y mirad se trata de este espectacular kit es un kit de la marca Merezca y bueno pues este kit se llama se titula Verona y bueno está cargadito de detalles yo lo he empezado por aquí y bueno pues lo que tenemos que ir haciendo es entre 200 y 300 cruces semanales y la verdad es que se borda muy se borda muy bien así a 200 o 300 cruces semanales se borda fenomenal porque son retos muy fáciles y lo vas cogiendo semana a semana oye y es que se nota el avance bueno lo mismo me pasa con los heaven ya sabéis que de cada uno de ellos 500 puntos a la semana y bueno yo ya tengo hecho lo de esta semana y mirad qué cosa tan preciosa mirad qué bonito es os lo acerco esta parte de las florecitas y todo eso la verdad que tiene confeti la parte donde pone tratoria ahí hay hilos combinados porque este kit viene con sólidos y con hilos combinados se cose espectacular y bueno es que me encanta coser me encanta coser en él cuando empieza la semana para hacer los 300 puntos allá que voy corriendo a cogerlo para hacer los puntos deseando o estoy que llegue la semana pues eso para poder para poder bordarlo y este es otro y vamos con otro madre mía de mi vida madre mía otro que os voy a enseñar es un kit de aliexpress es una mirabilia y mirad es este proyecto del que os voy a hablar ahora yo como ya sabéis que a cada proyecto le pongo el nombre que me parece a mí para mí esta es mi reina de los bosques y la verdad no es por nada pero ya vais a ver cómo queda de preciosa tampoco no me ha dado mucho tiempo abordar mucho en ella pero algo he avanzado mirar mirar qué cosa tan bonita creo que la vez anterior tenía un poquito de por aquí este esto ya estaba hecho por aquí y tenía algo de por aquí de este hilo rojizo metálico y he avanzado toda esta parte azul con todo esto esta parte dorada por aquí esto dorado mirar mirar qué precioso está quedando como podéis ver lo estoy haciendo en una lugana Britney que es una lugana 28 que corresponde a una ida 14 pero es que queda queda fenomenal la teñé yo misma inspirándome pues eso en los bosques y bueno me tiene me tiene enamoradita enamoradita me tiene este proyecto me encanta me encanta como está quedando la verdad que los hilos metálicos de que trae se cosen bastante bastante bien y y nada ese es mi mini avance de de la mirabilia pero bueno aunque es un avance pequeñito poquito a poco esta se se acabará otro proyecto es este que bueno lo empecé el mes pasado y nada tenía un trocitín pequeñín de aquí de esta de esta esquina esta hortensia vintage ya sabéis que a mí lo vintage me encanta y bueno deciros que me está también encantando bordarla la verdad que todavía no me he metido lo que es en sí la hortensia estoy haciendo como ya sabéis que yo empiezo siempre por arriba de izquierda a derecha pues bueno podéis imaginar lo que lo que llevo bordado mirad no es mucho lo que llevo bordado es esto he hecho lo que corresponde mirar veis a toda la parte de arriba y creo que va a quedar muy muy bonito veis ahí he empezado por el medio punto también y bueno en este bastidor que me está encantando bordar también con él recordaros que es un bastidor de la marca NURGE y este lo podéis encontrar en en punto y arte ¿vale? y eso es lo que llevo de este y otro que sé que os gusta mucho y a mí me está encantando encantando hacerlo es el siguiente mirad es este este de los ositos polares y cuanto más avanzo más me gusta deciros que la foto no le hace justicia a como queda bordado y ahora lo vais a ver mirad los 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 he tenido que he tenido que desplazar un poco la tela del bastidor pero mirad 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 qué cosa tan preciosa acabé el punto lineal de la cabeza y como podéis ver ya está apareciendo ya ha aparecido bien 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 la carita de ese osito pequeño he bordado también por aquí bastante y a ver toda esta zona también la he la he bordado y deciros que bueno que ya llevo más de la mitad del proyecto del proyecto bordado y creo que bueno la zona así donde más cambio de color podía haber era la zona esta de por aquí ahora estoy en una zona que es relativamente muy sencilla y luego quedará la parte de abajo que son las patas y las garras que tendrá un poquito más de cambio de color pero vamos que lo que me queda no no es no es complicado porque no tiene no tiene mucho cambio de color y bueno pues ya os digo es que a medida que voy avanzando y ya que ya que le veo la carita al bebé oso ya me ya sí que ya me ha robado el corazón y es que me encanta me encanta me está encantando bordarlo y por último os voy a enseñar mi heaven de los gatitos mirar 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 bueno otro otro proyecto que me tiene súper súper enganchada pero súper enganchada la vez pasada iba por aquí y ya se veía toda esta parte de aquí de la botella y este mes bueno pues he bordado ya se va bien ya se ve casi el final del gatito aquí sentado y por aquí ya está empezando a aparecer y por aquí también está empezando a aparecer ya el puchero de de las pócimas para hacer las pompitas de jabón y voy a aprovechar aquí con vosotras porque mirar este es aquí acaba el el ancho del proyecto y entonces quiero mover un poquito hacia arriba la tela del bastidor así es que voy a aprovechar con vosotros para sacarlo de aquí del bastidor y veáis todo lo que llevo bordado esperadme un momento que ahora vengo y os lo enseño bueno ya lo he sacado del bastidor yo hacía mucho tiempo que no veía lo que lo que tenía bordado a ver lo vais a ver muy arrugado porque estaba puesto en el bastidor y todo ya sabéis la tela sobrante pues estaba metida en el cubre bastidor pero bueno yo que ahora lo estoy viendo todo entero lo que llevo bordado es un auténtico para mí espectáculo mirar mirar lo que llevo está súper súper la tela súper arrugada pero bueno esto luego ya cuando se acabe el proyecto una vez que se lave y se planche queda perfecto mirar aquí está la marca del bastidor pero mirar para que vierais cómo va quedando no me digáis que tiene una definición que a mí me tiene asombrada estas zonas azules es el reflejo de estas vidrieras porque por aquí se comprende que entra luz esa luz se refleja en estas piedras y es el reflejo azul de las piedras que tiene aquí y ¿qué queréis que os diga? si es que me he quedado hasta sin palabras y es una cosa que estoy bordando yo misma pero es que es precioso lo estoy haciendo en una ida 16 que la verdad es que se hace súper bien esta ida es de la marca DMC que la compré en Pontejo una de las veces que fui hace un par de años y el jeven está hecho íntegramente con hilos CXC igual que el jeven de los búhos como podéis ver queda fenomenal me encanta es que me encanta bueno pues hasta aquí va a llegar mi vídeo de hoy y vosotras y vosotros me vais a decir bueno pero ¿y el avance de tu marido? bueno pues el avance de mi marido esta vez no va a haber avance de mi marido pero por una simple razón mirad en el vídeo anterior de avances os dije que bueno pues que en un par de meses estaría más o menos lo tendría acabado que lo acabaría más o menos pues para marzo o así bueno pues no lo enseño porque está a punto de acabarlo y prefiero ya enseñarlo por completo finalizado y hablaros bien sobre ese proyecto ya os digo queda precioso 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 entonces ese es el motivo no es otro y además cuando os haga el vídeo del proyecto acabado también en ese mismo vídeo os enseñaré el siguiente proyecto que va a empezar así es que espero que que os haya gustado mi vídeo de avances que hayáis estado un ratito entretenidas que os cuidéis que tengáis muchísima salud que seáis muy felices y que bordéis mucho 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 adiós